El don Octavio Cap Villarrobledo celebraba el fin de temporada de pista con una fiesta de convivencia en los jardinillos municipales en la que participaba el cuerpo técnico, los chicos y chicas de la escuela deportiva y sus familias. Un evento en el que, como explica el miembro del Cap, Lizardo Fernández, también se reconoce el trabajo y el esfuerzo de todos los niños, niñas y jóvenes de la escuela, agradeciendo el apoyo de las familias. Cada año al terminar entre el impas que hay, entre la temporada de pista y la temporada de playa, siempre hacemos una fiesta en colaboración de hermandad con todas las familias, con todos los niños, se les hace un pequeño obsequio y entonces se trataba de eso. Hace dos años lo hicimos aquí y la verdad quedó fenomenal, un entorno, sacarlos un poquito del pabellón, hacer una jornada festiva donde se reconozca el trabajo de estos niños a lo largo del año y sobre todo el apoyo de los padres. Y entonces se trata de pasar una jornada festiva, ya te digo, para cerrar la temporada de pista y casi, casi ya, pues empezar la de playa. Para Fernández ha sido una buena temporada de invierno en cuanto a resultados, con el equipo juvenil subcampeón de Castilla-La Mancha, con un buen papel de las categorías femeninas y con los equipos creciendo, contando con alrededor de 140 chicos y chicas en categorías base, lo que para el club supone una motivación para seguir trabajando por el balonmano en Villarrobledo. En resultados, al final, el que gane o no gane, pues depende de que la pelotita entre, de que el árbitro pide el penalti y de que salgan las cosas. Quizás ha sido, pues bueno, una buena temporada en cuanto a resultados, nuestro equipo juvenil ha sido subcampeón de Castilla-La Mancha, las niñas alevines, la verdad es que han competido muy bien, han crecido mucho los equipos, quizás en el senior nos faltó ahí un gol para meternos en la Final Four, pero bueno, sobre todo a nivel de incremento de practicantes, muy bien, prácticamente estamos en 140 niños en categorías base, y yo creo que es el objetivo, es decir, el crear una estructura piramidal que a lo largo de los años, pues pueda dar los éxitos y el recambio suficiente al equipo de arriba. Una cantera muy nutrida a la que para Lisardo Fernández supone que el balonmano está en auge, con una apuesta firme del CAB en la parte técnica con la llegada de Adrián Cobreros y reforzando las categorías bases, que son el futuro del club. Hace dos, tres años se hizo una apuesta firme el equipo directivo por lo que es el planteamiento técnico con la contratación de Adrián Cobreros, con el reforzamiento de las categorías base y poco a poco yo creo que vamos incrementando esos números de practicantes y hacer que el balonmano goce de buena salud para muchos años. Precisamente el director técnico de la escuela del CAB, Adrián Cobreros, señala sentirse muy orgulloso de los resultados obtenidos, no solo a nivel deportivo sino también a la hora de que los niños, niñas y jóvenes se interesen cada vez más por el balonmano, agradeciendo a la directiva del club su confianza y a los chicos y chicas su trabajo y compromiso, así como a las familias el apoyo para que el CAB siga creciendo. Tenemos un grupo que lo hace fácil, una labor de directiva a través de Lisardo y compañía que me facilita mucho la tarea a la hora de dar unas herramientas e instrumentos y bueno, con la colaboración de los padres también es importantísima, al final el tema del que traigan a los niños a entrenar, que inviertan en una educación a través del deporte y sobre todo lo dicho, tener toda la tarde entera en los pabellones con una gran asistencia de entrenamiento, las competiciones los fines de semana y bueno, la verdad que es un grupo muy bueno y da gusto trabajar con él. Cobreros señala que ver los pabellones llenos cada tarde con cientos de chicos y chicas entrenando su deporte es una satisfacción, entendiendo que el objetivo más importante de una escuela deportiva es la formación integral de los jóvenes y que integren en su vida todos los valores que el deporte aporta y que le servirán para su futuro, tanto deportivo como personal. Al final vivir del deporte es muy difícil, tenemos niños que sí, es verdad, que van a concentraciones de Federación de Castilla-La Mancha, de Federación Española, pero bueno, nuestra misión, aparte de ya no es solo tanto sacar resultados deportivos, sino que los niños inviertan en deporte y saquen una educación y una disciplina a través de los valores que podemos enseñar. Entonces es un gusto y sobre todo que nos recuerden con cariño el día de mañana que esas personas han crecido con una serie de monitores y hemos sido una parte de su vida. Terminada la temporada de pista, el CAP prepara ya la temporada de Balonmano Playa, muy ilusionados en el club porque lo que en su día fue una iniciativa novedosa en Villarrobledo, en poco tiempo ha crecido contando para este año con una pista más, pasando con la colaboración del Ayuntamiento de dos pistas a tres y con proyectos importantes como la celebración de citas muy importantes durante este verano. Este año nos ha desbordado porque, primero, dar las gracias al Ayuntamiento porque, gracias a una colaboración buenísima, unos permisos, vamos a pasar de tener dos a tener tres pistas de Balonmano Playa en Villarrobledo. Vamos a tener prueba del circuito de Castilla-La Mancha de Balonmano Playa. Vamos a tener un equipo haciendo el Tour Nacional. Es decir, estamos un poquito desbordados y por eso también hemos finalizado un pelín ante la escuela porque se presenta una temporada de Balonmano Playa cargada de ilusión, cargada de competición y, la verdad, que muy ilusionante. Acompañaba en esta fiesta de fin de temporada del don Octavio Cabilla-Robledo, el concejal de deportes Miguel Ergueta, que daba la enhorabuena al club por su trabajo diario con los chicos y chicas en la escuela y por sus éxitos deportivos, no solo en esta temporada, sino a lo largo de los años. Destaca el concejal la buena sintonía entre el club y la concejalía de deportes, celebrando asimismo esa nueva pista con la que el club cuenta para seguir potenciando el Balonmano Playa que pone de manifiesto la ilusión del cap por el deporte, ya que sin apenas descanso, inicia la temporada de verano con una modalidad de Balonmano que crece deprisa y que supone una oferta deportiva más dentro de la amplia oferta con la que ya cuenta Villarrobledo gracias a todos los clubes de la localidad. Estamos a final de temporada, todos los clubes están acabando ya, pero en este caso el cap Villarrobledo, pues nada, con el Balonmano Playa engancha y sigue toda la jornada de verano teniendo actividad. Muy buena relación, como no, con la concejalía de deportes y como no, pues eso, están a tope. Adrián creo que fue uno de los mejores fichajes que pudo hacer el cap Villarrobledo, profesional, que educa bien a los muchachos y está resurgiendo el Balonmano y más con el Balonmano Playa, no desengancha del deporte y la verdad es que es muy agradecidos.